¿Qué es lo que quiere, oiga? ¡Uy! Se te olvidó lo que me habías prometido. Vengo a saber en cuánto me vas a subir el sueldo. Eso lo vamos a ver a fin de mes, ¿eh? No, no y no. Estoy ocupada, señora. Va a ser ahora mismo, ¿entendiste? Mira, cuida de guito, ¿ah? A mí no me venga a levantar el tornito. Yo no te tengo miedo, fíjate. Sí, el bar ni me quiere tanto. Jamás permitiría dejarme así, botada. ¿Cuánto quiere? El doble, ese es mi precio. Ni un peso más, ni un peso menos. El doble, ¿ah? El doble, sí. Mire. Le ofrezco el 10% más. El doble. ¡Dije que no! Yo pensé que tú ibas a cumplir con tu palabra el 10% más. Vale, callapa. Vieja la turona, si pudiera le echaría ahora mismo de aquí, ¿sabe? Ah, ¿sí? Sí. ¡Vale! 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 ¡No, no, no! ¡Vieja, soy una turona! ¡Acusete! ¡Ay, asesina! ¡Está bien! Acepto. Pero espero que empiece a hacer bien su trabajo, ¿me escuchó? Mira, fíjate que yo haría bien mi trabajo si a mí se me respetara aquí como la gran dama que soy. Y para empezar, vas a dejar de decirme vieja, porque de vieja, fíjate, yo no tengo nada. Mira. Ya, po. Gran dama. ¿Por aquí querés? ¡Vieja mierda!